¡Hola! ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, eso, muy bien. Espero que todos se encuentren bien en casita. Al igual que ustedes, papitos, espero se encuentren muy bien. Vamos a empezar con nuestra cápsula del día de hoy. Sabemos que en toda esta semana estamos hablando de los estados de ánimo y que la semana pasada también estuvimos hablando de los estados de ánimo. Ya conocemos cuatro estados de ánimo. ¿Me lo pueden mencionar todos juntos los estados de ánimo? Feliz, triste, enojado, sorprendido. Así es. Todos ya conocemos estos estados de ánimo. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, mi Sitzayana? ¿Vamos a contar estados de ánimo? ¿Vamos a dibujar estados de ánimo? ¿Vamos a decorar estados de ánimo? No, 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 no. Nada de eso. Hoy no vamos a trabajar con eso. ¿Me pueden decir esta imagen de qué es? De un cuento, de una caricatura, de una película, de qué es. Aquí dice que se llama intensamente. Entonces, ¿me pueden decir esto de qué es? De una qué. ¿No saben? Bueno, a mí me platicó la changuita Juana que esto es una película. ¿Y qué creen? Adivinen de qué habla esta película. ¿De qué puede, de qué creen que puede hablar esta película? Díganme. ¿De qué puede hablar? ¿De carros? ¿De animalitos? ¿De estados de ánimo? No, de las vocales. A ver, ¿qué creen de qué puede hablar? De los estados de ánimo. Así es. Y nos habla de cada estado de ánimo. Esta muñequita se llama Alegría. ¿Cómo se llama? Alegría. Así es. Esta muñequita es Alegría. Es uno de los personajes que encontramos en la película. Tenemos otra que es de Desagrado. Así es. Esta muñequita se llama Desagrado. Es otro de los personajes que vamos a encontrar en la película. Tenemos aquí otro personaje que se llama Temor. ¡Ese es un estado de ánimo nuevo que no hemos visto! ¿Cómo creen que sea Temor? ¿Cómo creen así de... ¡Ay, Temor! ¿Así creen que sea? Este es otro estado de ánimo que vamos a encontrar en la película. ¿Qué otro estado de ánimo creen que se encuentre? Puede ser, a lo mejor, pero también encontramos el de Furia. Furia significa también enojado. Encontramos otro personaje que se llama Furia. Ahora, ¿creen que existe el personaje de tristeza? ¿Que haya el personaje de tristeza? ¿Creen que sí? Sí, chicos. Tenemos el personaje de tristeza. Es otro de los personajes que encontramos en la película. Así es, chicos. Es otro personaje. Ahora, ya sabemos que habla de los estados de ánimo. Pero, ¿qué papel juega cada uno? ¿Cuál les dije que juega cada uno? El de temor, desagrado, tristeza, furia, alegría. Ustedes en casita, chicos, van a ver con mamá y con papá y con hermanita o hermanito la película de Intensamente. Van a poner atención a la película porque mamá a lo mejor les pueda hacer preguntas como, ¿cuál fue tu personaje favorito? ¿Qué más te gustó de la película? ¿Qué no te gustó de la película? ¿Qué personaje te gustaría haber sido tú? Cuando ya haya terminado la película, chicos, ustedes van a realizar un pequeño dibujo. En ese pequeño dibujo, ustedes me van a poner el personaje que más les gustó, lo que más les gustó de la película y lo van a explicar a mamá y a papá. ¿Para qué? Para que mamá y papá en ese dibujito me escriban lo que ustedes dibujaron de la película. Cuando ya hayamos terminado de ver la película, mamita o papito se van a meter desde su teléfono o desde su computadora a una página que se llama YouTube y ustedes, papitos, van a poner el enlace de la canción que ustedes tienen en el calendario de actividades. Chicos, van a escuchar la música y con mamá, papá, hermanita y hermanito van a bailar la canción. Disfruten la canción, pero eso sí, escuchen lo que dice la canción y las instrucciones que me dan. Por ejemplo, vamos a cantar la canción que siempre hemos cantado y dice, si tú tienes muchas ganas de aplaudir, ¿qué vamos a hacer? Aplaudir. Y vamos a decir fuerte, si tú tienes muchas ganas de aplaudir, si tú tienes muchas ganas de aplaudir, solo falta con decir, si tú tienes muchas ganas de aplaudir. Ahora lo vamos a hacer llorando. Si tú tienes muchas ganas de llorar, si tú tienes muchas ganas de llorar, solo falta con decir, si tú tienes muchas ganas de qué? De llorar. Ah, ya sé, yo quiero gritar. Y dice, si tú tienes muchas ganas de gritar, si tú tienes muchas ganas de gritar, solo falta con decir, si tú tienes muchas ganas de gritar, ¿cuál otra les gustaría hacer? ¿Bailar? ¿Bincar? ¡Bailar! Si tú tienes muchas ganas de bailar, si tú tienes muchas ganas de bailar, solo falta con decir, si tú tienes muchas ganas de bailar. Eso chicos, pues ustedes, así como ahorita me están ayudando a hacer las pasos que nos indica la canción, ustedes van a escuchar la canción y todos en familia van a bailar esa canción, chicos. Escuchen la canción y observen bien los pasos que nos van a decir. Cuando ya hayamos terminado, chicos, nos vamos a dar un fuerte aplauso. Vamos a decir, bravo, lo hicimos muy bien. Y le van a decir a mamá y a papá, ¿qué parte de la canción te gustó? Ay, me gustó cuando nos dijeron esto. Y a ti van a disfrutar, chicos, esa canción en familia, se van a divertir, porque esta actividad ahora es para divertirnos. ¿Y qué creen que qué estado de ánimo se está trabajando en estas actividades? Así es, el estado de ánimo feliz, porque estar con familia, con mamá, con papá, con hermano, con hermana, con abuelito, con abuelita, nos pone muy feliz. Y más si bailamos con ellos y vemos películas con ellos. ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Pues ahora vamos a cantar nuestra canción del cocodrilo. Vamos a enseñársela otra vez a mamá para que no se lo olvide. ¿Y cómo le decimos a mamá o a papá? Pon una manita aquí y arriba hacemos otra manita. Y vamos a simular que es un cocodrilo. Abrimos así y dice, un cocodrilo se metió a la cueva, de pronto asomó su cabeza, miró para un lado y para el otro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Se sorprendió. A ver, otra vez, pero más fuerte. Un cocodrilo se metió a la cueva, de pronto asomó su cabeza, miró para un lado y para el otro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Se sorprendió. Chicos, recuerden que todas las actividades van a llevar nombre y van a llevar fecha y que ustedes mismos nos van a escribir la fecha y su nombre, así como está en el pizarrón. Ustedes pueden, ustedes son muy inteligentes. Los espero ver muy pronto otra vez y nos vemos mañana con otra cápsula. Que tengan un bonito día. ¡Gracias!